Soy sigiloso y el que la hace me la paga Nomás los dejo ser pa' que piensen que no sé nada Pero lo que no saben que mi mente está maestrada De tantas putas traiciones y dos que tres mamadas Por eso mismo yo nomás los tiro al león Porque diario trae la misma puta canción Me miran mal y con la puta adicción Pero por le echaré huevos pa' comprarme mi cantón Y que se muerda la lengua al que Demi habló Lo que no saben es que yo lo hago mucho mejor Con buena voz, con un tono bien chingón Y cantando realidades de las que este güey vivió No ocupo decir que no por la verdad es cierta Y a cuántos de esos putos no me han cerrado las puertas Las cosas están muy claras, nótenselo en su libreta Porque cuando yo rife seguro que se me sientan Me miran mal Por la apariencia y por la facha Y por andar en el barrio siempre dándome grasa Me miran mal Porque me guachan con la raza Y porque su puta envidia a nosotros no nos alcanza Me miran mal Por la apariencia y por la facha Y por andar en el barrio siempre dándome grasa Me miran mal Porque me guachan con la raza Y porque su puta envidia a nosotros no nos alcanza Me miran mal La joya en la cancha que mandome un buen blon Ahorita no hay problemas pero no falta el cabrón Que le quede en corto el saco y comience de maricón Yo por mientras sigo activo dejárselos precibón La gente que de mi habla no le tomo importancia Eso a mi me enseña quien tomarle la distancia Cabrón somos reales comprendo su ignorancia Adicto a los problemas y también a las sustancias No creo puedan conmigo así que ya no coman ansias La gente que me escucha quiero darle yo las gracias A veces días buenos y a veces de desgracia Pero siempre con todos saludos para mi raza Por la apariencia y por la facha Y por andar en el barrio siempre dándome grasa Me miran mal Porque me guachan con la raza Y porque su puta envidia a nosotros no nos alcanza Me miran mal Por la apariencia y por la facha Y por andar en el barrio siempre dándome grasa Me miran mal Porque me guachan con la raza Y porque su puta envidia a nosotros no nos alcanza Me miran mal Pero la neta ni me conocen Se van por la apariencia o porque el morro tose Desde los dos he metido en el juego Nos cerraron las puertas por las oteas Nos brincamos luego, luego Arrieros somos y en el camino nos vemos Tu sabes quienes somos y si no nos presentamos De Cueche y Boyz con el Gasper y el Vera Es otro fin de semana de grabación y lo que era No es lo que antes era pero me la paso bien La única opinión que me ha importado ha sido de mis jefes Así que no venga a decirme que hacer Tengo firme mis ideales y lo que voy a obtener Si yo se que ustedes eso no me lo van a dar Pura pincha viaduría mas inspiración carna Y de bien de lo que habla y de lo que me desea Que sabe muy bien que multiplicado va pa' Por la apariencia y por la facha Y por andar en el barrio siempre dándome grasa Porque me guachan con la raza Y porque su puta envidia a nosotros no nos alcanza Por la apariencia y por la facha Y por andar en el barrio siempre dándome grasa Porque me guachan con la raza Y porque su puta envidia a nosotros no nos alcanza Pues se ha mirado bien un día siempre desnudo Ojos que a ratas de noche parece el mismo diablo Soy el mismo vato jodiendo con los vocablos Soy un pinche cerdo pero no de su jodido establo Quiere mayo porque me mira ¿Qué le importa si no le fuma cira? De seguro el joto me aventó a la tira Porque le cala verme fumando en la esquina Porque siempre relajadito el muchacho Pinches envidiosos y también yo le trabajo Creen que la regalan y que solo ando del flojo Se equivocan cucarachos, yo no soy un piojo Me miran más por la pared y por la facha Y por andar en el barrio siempre dándome grasa Me miran más porque me guachan con la raza Y porque su puta envidia a nosotros no nos alcanza Me miran más por la apariencia y por la facha Y por andar en el barrio siempre dándome grasa Me miran más porque me guachan con la raza Y porque su puta envidia a nosotros no nos alcanza Me miran más por la facha Y por la facha